Buenos días alumnos, soy su docente Caterin Yachachín Picon, del área de desarrollo personal ciudadano y cívico. El tema del cual vamos a hablar es acerca del estado de derecho. Tenemos ahí el estado de derecho, que es un estado que va a personificar y simboliza también políticamente al todo social. El hombre que hoy nace, se desarrolla, muere dentro de un cuerpo político. Tenemos aquí la acción de esta, se va a gestar incluso desde antes del momento o el mismo del nacimiento que alcanza todas las etapas de nuestra existencia. Niñez, adolescencia, juventud, madurez y ancianidad. Ya que la persona va a ser la que tiene los derechos, incluso hasta el momento de la concepción o proceso de gestación, tiene derecho a la persona. Tenemos las relaciones entre el estado y el derecho. El estado crea y reconoce y aplica el denominado derecho vigente. El estado es quien otorga validez, formana las distintas expresiones del derecho en razón de ser su declarante y el firme asegurador de su cumplimiento a través de sus órganos jurisdiccionales y coactivos. Tenemos que el derecho permite la regulación de los fines, atribuciones, competencias y funciones del estado. El ser humano tiene una serie de derechos, tanto que el estado, que está representado por toda la población y también nuestros representantes que nosotros lo elegimos democráticamente. Sus comportamientos se van a ver regulados por una serie de derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, como personas. El derecho debe cumplir el papel de legalizado de una situación de poder, haciéndola permanentemente y cumpliendo la seguridad a sus determinaciones. El estado de derecho. Dicha expresión alude a aquellas formas de convivencia política dentro de la cual el poder estatal se va a encontrar sometido a un sistema de normas jurídicas. Es decir, denota al estado sometido y va a regular los derechos. Y esto es donde lo vamos a poder visualizar. Nuestros derechos en nuestra constitución política del Perú fue creada en el año de 1995. Tenemos los principios básicos para la construcción de un estado de derecho, que va a ser el principio de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir este principio? Que va a determinar la existencia de la constitución como norma básica y fundamental del orden político y jurídico. Que todo lo que presenta nuestra constitución debe de ser respetado, ya que, por ejemplo, en el Perú se conoce también la constitución como ley madre o ley de leyes. Y ahí es donde va a estar representados todos nuestros derechos y también con la finalidad de que haya un orden político y jurídico también al momento de decidir por el bienestar de la población o por el desarrollo. Tenemos también el principio de legalidad, que determina la sujeción, que va a determinar la sujeción del estado y particulares a la constitución y a las leyes. Tenemos el principio de jerarquía normativa, que determina la visión piramidal del ordenamiento jurídico. Hay una serie de, bueno, hay un principio que nos vamos a referir netamente a la jerarquía normativa, que se puede establecer derechos, ¿no? De mayor rango tenemos así. Las normativas existen en la nación, va a haber normativas establecidas también en la región, en los distritos, debido a la organización que vamos a tener y al representante que se ha elegido. Los principios básicos para la construcción del estado de derecho. Vamos a ver acá, entre los principios básicos tenemos el de la publicidad de las normas, que determine la garantía del conocimiento general del contenido de las disposiciones legales. Todas estas disposiciones, ¿no? Todas estas nuevas leyes, nuevas normas deben de ser publicadas para que la población tenga conocimiento. Y esto lo van a realizar al día siguiente. No de permitir o garantizar esa norma, deben de tenerlo publicado en el diario El Peruano, que es el diario oficial. Tenemos el principio de irretroactividad de las normas, que determina que la vigencia de las disposiciones legales que operan hacia el futuro, salvo el caso en material penal, siempre que su contenido resulte más favorable al reo o al proceso, ¿no? Tenemos ahí el principio de irretroactividad de las normas, que es, vamos a decir en otras palabras, está relacionado con la vigencia de disposiciones legales con relación al futuro. El principio de seguridad jurídica determina el respeto a los preceptos legales vigentes al momento de la celebración de los contratos o expedición de resoluciones administrativas o judiciales. Tenemos el principio de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los órganos del poder del Estado, que determina la garantía de los derechos de los ciudadanos administrativos y la facultad de recurrir a los órganos de administración de justicia a efectos de corregir los actos de administración que infringen la ley y afectan los derechos fundamentales. Entonces, esos principios tenemos de seguridad jurídica y irretroactividad de las normas, publicidad de las normas, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los órganos del poder del Estado. Entre las características del Estado de Derecho vamos a nombrar a la sujeción, que quiere decir que los gobernantes y gobernados al imperio de un orden jurídico están sujetos a un orden que va a estar establecido, ¿dónde? En nuestra Constitución Política de 1993. Distribución de funciones, tenemos ahí, y asignaciones de responsabilidades entre los titulares de los órganos del poder. Tenemos también la existencia de un conjunto básico de derechos ciudadanos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Entonces, estas garantías jurídicas tenemos que para el pleno goce o restablecimiento de su disfrute por parte de los gobernantes. No existen derechos básicos que permiten el poder gozar de estos derechos. Gracias.